punto alto doble, voy a tomar mi estambre así, mi gancho lo paso por aquí y voy a comenzar a torcer mi gancho, tomo lazada y paso, voy a formar una cadena que voy a apretar esto solo para reforzar el inicio del trabajo, tomo lazada y comienzo a tejer 4 cadenas 1, 2, 3 y 4, ahora voy a comenzar la primera vuelta, para esto tejo 5 cadenas, tomo lazada y tejo 5, 1, 2, 3, 4, 5, ahora tomo lazada 2 veces, 1, 2, cuento hacia atrás 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este número 6 voy a clavar mi gancho, paso, voy a tomar lazada atrás una vez, saco, estiro un poco, tomo lazada, paso 1, tomo lazada, paso 2, tomo lazada y cierro, las primeras 4 cadenas van a representar un punto alto doble y la número 5 será como la base de nuestro punto alto porque es muy grande y necesita tener una base para que no, para que no quede un poco chueco el trabajo. Ok, continuo, tomo lazada 2 veces, paso a la siguiente cadena, tomo lazada atrás, saco, estiro, tomo lazada y paso 1, tomo lazada, paso 2, tomo lazada, cierro, 1, 2, tomo lazada atrás, saco, estiro, tomo lazada, 1, tomo lazada 2 veces y hago el último punto alto doble, paso mi cadena, tomo lazada atrás, saco, estiro, tomo lazada 1, tomo lazada 2, tomo lazada, cierro. Aquí están 5 puntos altos dobles, el inicio representada con cadenas, para la segunda vuelta voy a subir solo con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas representando un punto alto doble en la segunda vuelta. Las 5 cadenas solo son de inicio y repito, 1, 2, paso mi gancho, tomo lazada atrás, estiro un poco, tomo lazada, paso 1, tomo lazada, paso 2, tomo lazada, cierro. Tomo lazada 2 veces, paso el gancho, tomo lazada atrás, paso 1, 2, cierro. Tomo lazada 2 veces, tomo lazada 2 veces, por último clavo mi gancho en la última cadena que está representando el punto alto de la primera vuelta, tomo lazada atrás, saco, estiro. Tomo lazada 1, tomo lazada 1, tomo lazada 2, tomo lazada y cierro. Y así tengo 2 vueltas de puntos altos dobles. Las siguientes vueltas se suben con 4 cadenas, de inicio 5 cadenas. Las siguientes vidas. Gracias.